Mañana viernes a las 2 de la tarde se realizará la inauguración de los intercolegiados 2013. El acto será en el Estadio General Santander, donde más de 90 colegios harán su participación para dar inicio a las justas deportivas. Esperamos contar con la presencia de aproximadamente 98 colegios de la ciudad. A partir de este año los intercolegiados se unieron con el programa Súperate. Al evento también asistirán los integrantes de la tercera edad involucrados en los programas deportivos que desarrolla el instituto. Significa una gran masificación, una gran unión, algo que por primera vez en la historia de Colombia se viene aplicando, que es convertir el reporte colegiado en también no colegiado. Un evento especial en torno al deporte. El desfile inaugural, la entrada de las delegaciones y unas presentaciones culturales. Así entonces, tercera edad, colegios y comunidad en general estarán unidos a través del deporte.